En esta edición de Nuevos Boleristas te presentamos dos temas que no te puedes perder. El primer tema es Distraída interpretada por Escarlata, escrita por Dayu Rosenblatt, Lulu Mena y Sarah Shaw. El segundo tema es Sin Morir Espero interpretada por Alba Morena, escrita por Alba Morena y Pau Aimi. La canción tiene una primera parte en bolero. El bolero es patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Que vive el bolero.